Hola mis amigos del mundo que siguen acto de amor y sus amigos con Rafa Heredia. Este es un mensaje de urgencia dedicado especialmente para el cacique de Monteplata y sus zonas aledañas. Mañana con Dios adelante desde las 3 de la tarde se estará entregando ropa nueva y usada en la cooperativa que está detrás de la de la iglesia del cacique de Monteplata. Le pedimos órdenes, es decir que sea ordenadamente por la cuestión del coronavirus. Esto es gratis para todo el mundo. Ahí hay bastante ropa que tiene ya que salir de ahí. No salió en la primera entrega de acto de amor porque parece que todo el mundo no estaba enterado de esto. Pero sí, mañana ese local tiene que estar vacío en cuanto a esas cosas. Hay muletas, no sé si ya entregaron los andadores, entregaron la silla de ruedas. Pero ríen la voz mañana a partir de las 3 de la tarde en la cooperativa que está detrás de la iglesia del cacique de Monteplata. Además, quedan todavía 33 sobres correspondiendo efectivo para los envejecientes que ya están en la lista. Fue una lista de 92 personas. Por favor, recójanlo porque necesitamos hacer un reporte de todo esto para que las personas que han cooperado con nosotros tengan la satisfacción de que eso llegó donde debe llegar. Buscamos siempre la transparencia. Por eso, por favor, vayan mañana, diguen la voz. Eso es para todo el mundo. No hagan tumultos. Gracias a ese equipo de acto de amor que estuvo trabajando con nosotros este año. Gracias por su paciencia. Perdónenme que yo no estuve ahí. Yo estaré en el futuro, si Dios me lo permite. Les doy la gracia a todos ustedes. Recibirán su crédito. La comunidad sabe quiénes son ustedes. Pero gracias por su paciencia. Sí. Recuérdense, quedan 33 sobres todavía. De 92 sobres que se iban a dar entre los envejecientes. Ya se han dado una gran cantidad. Y la ropa para mañana. Por favor, rieguen la voz. Esa ropa tiene que salir de ahí porque tenemos que entregar ese local para que la cooperativa siga trabajando. Gracias a la directiva de la cooperativa por habernos prestado este local. Bendiciones a todos ustedes. Estamos tratando de ser transparentes, como siempre. Para que las personas que han cooperado con nosotros nos continúen apoyando en años venideros. Bendiciones. Cuídense mucho. Feliz año nuevo. Bye.